Música ¿Estás listo? ¿Cómo rápido eres hoy? ¿Cómo rápido eres hoy? ¿Puedo contar? ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? ¡Vamos, Josef! ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Puedo mostrar este? ¿Puedo mostrar okey? Yo puedo grabar un飲 veto ¿Por qué? ¡Sódan! ¿Qué hay que hay que hacer de la pared? ¡Vamos a ver! ¡Whaaaat! ¡Lígert! ¡Vamos, vamos a ver el Storbrad Løb!